Hoy venimos cargaditos, ¿vale? Nakamas, hoy venimos potentes porque ya no solamente está el capítulo Primer capítulo que leemos en este setup nuevo, Nakamas Primer capítulo, porque ya lo teníamos para el último capítulo, pero lo tuve que leer en Almería porque estaba de evento Un directito quinto del capítulo 1045, un capítulo bastante peculiar creo yo porque Entiendo que sigue la línea de los anteriores, es decir, una continuación de todo lo que hay De todo lo que ha habido, pues continuándose, pero no ha habido tanto trending topic No ha habido tanto quinto ten cuidado con los spoilers O la gente ha obviado ya que tengo cuidado O no ha sido para tanto el capítulo o algo ha pasado porque no ha habido tanto Aún así yo el hype lo tengo por las nubes igual y igual Lo primero de todo, estamos a 1 de abril, ya sabéis que yo cada mes hago sorteos de figuras, ¿de acuerdo? Entre los suscriptores Y lo que era diferente, ¿vale? Es que tengo una cama por ahí, uno que suele estar en el chat No sé si hoy estará o no, que me ha mandado una cosa, ¿vale? La cual, lo único que me ha dicho es que me va a hacer mucha gracia, ¿vale? Y que la tengo que abrir al final del capítulo Una vez leído el capítulo, la tengo que abrir aquí con vosotros, ¿de acuerdo? Os invito a que os quedéis hasta el final para ver qué cojones nos ha regalado una cama, ¿vale? Y aquí tenemos el coloreado, vamos a ver porque ya sabéis que Oda y los coloreados Oda y los coloreados, cuidado, ¿vale? Nami normal, hacemos una coleta, ¿vale? Nami hay que entrenar un poco el brazo, ¿eh? Lo veo flojo el brazo Planificación del aniversario, un camión dará la vuelta a todo el país Es que los putos japoneses nos sacan siglos de ventaja Pero es que siglos, milenios Míralo, si tiene el morrito del San y todo Y a las esquinas tiene las zarpitas que tiene el San Y es que quiero vivir en Japón Es que nos sacan milenios de ventaja Y encima darán el A2 gratis Es que encima darán el A2 gratis Un nuevo nivel, Year 5 Por un momento pensé que estabas muerto Esto se lo está diciendo Kaido Next, Next Level se llama el capítulo Me gusta Me gusta, Next Level Ojo, Luffy aquí sigue despollándose Puede ser que esté votando todo el rato Como con la Year 4, que no para de votar Pensé lo mismo, ja, ja, ja Si la goma empieza a afectar al entorno Eso significa que has conseguido activar tu paramecia Es decir, el despertar Pero es extraño que Ojo, Kaido analizando, eh Puede ser que Kaido concluya cositas Kaido sabrá que existe esa fruta del diablo Pero es extraño que tu transformación se parezca más a la de una Zoan Ojo, Luffy, eh Se la está sudando tres cojones Que la puta criatura viviente más fuerte del mundo Vaya a devorarse a Luffy Ya, plas Le ha pillado, ¿no? Le ha pillado, sí, vale Cabrón Ojo, Luffy aquí otra vez Medio moldeando su cuerpo ¿Vale? Algo característico de la Year 5 Tragar, morder, masticar O sea, bueno Se ha marcado un batido de Luffy aquí en un momento ¿Vale? Y vemos que a Kaido le llama la atención algo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? O sea, se le está revolviendo más que ¡Wow! ¿Vale? O sea, lo ha tragado Lo vemos por aquí En plan como que se está moviendo Vemos por aquí, por ejemplo, una pierna Vemos... Vale, vale, vale Gomu Gomu no Hará un ataque nuevo Bueno, claro Es que si es una Year 5, ¿no? Por ejemplo, en la cuarta marcha No es un Gomu Gomu no pistol Es un... Rino Schneider de tu fucking mother Así que aquí serán ataques nuevos También, veamos Ah, pues no Fusen Gomu Gomu no Fusen Acaba... Bueno, Kaido Kaido tenía la Wowonomi Es decir, la del pez Ahora mismo Ahora mismo es un híbrido Entre Luffy y Kaido De un pez globo Esto le hará daño a Kaido Le está reventando desde dentro, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Esperemos Esperemos que Luffy cuando salga Salga por la boca Y no por el otro lado ¡Ueh! ¡Maldito! Está flotando ¿Está flotando? Está flotando O sea Esto ya es surrealista Lo está haciendo de Kaido Un globo aerostático, tío Yamato Yamato flipándolo Momonosuke más de lo mismo Lo que más gracia me hace Yo no creo que sea Que Luffy está haciendo flotar A un Yonko ¿Vale? Independientemente de eso Es que Los rayos y las nubes nubladas Que siempre son como Super protagonistas En plan como ¡Hostia! Está la situación tensa Tal Pasan a un segundo plano Absoluto Porque Kaido está flotando Porque Luffy está dentro De él Hinchado ¿Quién es ese? ¿Qué está ocurriendo? No tengo idea Kaido se ha vuelto gordo Le ha dado Le ha dado poco a la dieta Últimamente No recuerdo que pudiera Hacer esa forma Maldición ¿Qué me sucede? Mi cuerpo no es de goma Entonces ¡Hostia! Claro Puede reventar Puedo ver dos luces brillantes Entiendo que es Luffy Y Ese fueguito Es su dedo haciendo así Y que le está saliendo fuego del dedo Gomu Gomu ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Qué grima! ¡Qué grima! ¡Lo he sacado de los ojos! ¡Lo he sacado de los ojos! ¡Qué grima! Hombre Entiendo que no le habrá petado los ojos Eso sería muy nazi ¡Dar su tucha su roqueto! Eh, coquete Mira, el Luffy en Yerfa Me encanta, ¿eh? Yo creo que Creo Diría que es mi marcha favorita Viendo lo poco que hemos visto, tío Vemos que sale hinchado Eso en realidad le habrá hecho daño a Kaigo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja! La risa de Luffy ¿Veis? Ya veis que Que como tal Luffy no está poseído Por Joy Boy Ni por la fruta ni nada Sino que efectivamente Sigue siendo Luffy Pero Más exponenciado O sea, su personalidad Su risa, su todo Es más notas Más exponencias Se multiplica por un montón Luffy se desinfla ¿Vale? ¡Hostia! No habrá perdido No habrá perdido ya la quinta marcha, ¿no? ¡Pum! Llega Va al cielo O sea, se pierde entre esas nubes ¿Vale? ¡Gomu! ¡Gomu no! Este es Momonosuke Ah, están mirando ¡Qué majos! ¡Qué monos! Están ahí como mirando Como escondidos el combate Tanto Yamato Que es esa Esa mini sombrita De ahí Como Momonosuke ¿Vale? Luffy flipándolo ¿Eh? No sé qué Hostia ¿Qué? Pedazo de bicho Pedazo de bicho Si está guapísimo Si es más grande que Kaido Pero ¿A dónde vas, Oda? ¿A dónde vas? Giganto ¿Giganto qué? Giganto vergaso Ah, es ¿Cómo, cómo, no? Hostia, ¿cómo, cómo, no? Giganto A secas ¿Quién es ese? Momonosuke Tú eres retrasado ¿Por qué la voz De Luffy Emana de ese tipo? ¿Acaso es Luffy? Es que Es como literalmente Como si te acabara Como si te acabara De aparecer un puto dios Ahí delante Es que literalmente ¿Eh? Kaido Es que ole los huevos de Kaido Que no se queda impresionado Sino que se la suda Tres cojones Y le muerde Y le muerde A Luffy ¡Pah! Y Luffy ¡Ah! Vale, me gusta Que Kaido no se intimide ¿Vale? Gomu Gomu no otra vez Ojo, le agarra a Kaido Como le agarró la otra vez Con la lagartija Nahuatobi ¿Vale? Saltar a la cuerda Está usando a Kaido Está usando a Kaido Como una cuerda De saltar Está usando a un Yonkou A la criatura viviente Más fuerte del mundo Que ha estado 20 años Aterrorizando Wano entero Que mató a Kosuki Oden Que estuvo en la tripulación De los rocks Que tiene posiblemente Una de las zonas mitológicas Más poderosas de todas Que la marina No tiene a cojones A acercársele a él Esa persona Que también casi se carga A los vainas rojas Esa persona Está siendo utilizada Por nuestro querido protagonista Como una cuerda De saltar Esto es una sobrada Locos Esto es una puta sobrada Estoy flipándolo Estoy flipándolo Y está bajando Esto va a impactar Esto va a impactar Bolo Breed ¿Vale? Kaido preparado un ataque Ojo Luffy Ay cara Cara de serio De Luffy Cuidado Quema quema O sea le ha dado Le ha dado de lleno Que cojo Es esta cara Ahora Luffy Ha pasado a ser Afro Luffy Le ha dado El bolo Breed De lleno Bueno la verdad Que a estas alturas Yo creo que a Luffy Un bolo Breed Se la trae un poco floja Me las pagarás ¿Qué? Esto Hostia Esto también es muy De dibujos animados Lo de empezar Como que vas a empezar A correr Y las piernas Se mueven así En círculo Como si fuera Una rueda Eso también es bastante Cari Cari De dibujos animados Catira Catica Turesco Catira Catica Turesco Cari Caricaturesco Carica Caricatura Caricaturesco Eso es Eso es Vemos que Que está Que está corriendo Por el aire Vemos que está Corriendo por el aire Ojo Kaido modo híbrido Ha vuelto a su modo híbrido Eso es porque se lo va a tomar En serio otra vez Gomu Gomu no Consance Ragnarok Vale Vale Este va a ser Un ataque Este va a ser Un choque guapo Este va a ser Un choque guapo Luffy Quinta marcha Y Kaido Modo híbrido No Hombre No No Le ha lanzado A la mierda Le ha dado De lleno O sea Yo cre Ala Que troll Que puto Hoda Tío Joda Eres un puto troll O sea Me creía Me creía Que iba a ser Un choque Mega épico En plan rollo De estos De chancleta De Luffy Contra Chancleta De Luffy Contra Mazo De Kaido Y le ha dado De lleno A Luffy Tío Vemos que Se le salen Los ojos Otra vez Como lo de El capítulo Anterior Duele Vemos la cara O sea Vemos como toda La cara De Luffy Que está Gigante Recordemos Atraviesa Ahí de lleno El piso No No Oda Que te ha dado Que te ha dado Con esto Se le salen A todos No O sea De chopper De Namio De Tama Puede ser Gracioso Pero es que Que aquí Que a Ustaskid Y a Trafalgarlo Dos de los personajes Más serios Y que encima Están al borde De la muerte Se le salgan los ojos De esa manera Yo Uff Yo ya no puedo Yo no puedo Con Oda Tío Yo que creía Que me iba a poder A dar gritos De epicidad En este capítulo Oda tío Que porros te fumas Que putos porros Te fumas Que barbaridad Que puta barbaridad Que puta barbaridad No puedo con Oda No puedo con Oda Está loco Está loco Se me está cayendo El moco de la risa Vale A ver Luffy Que hace Vale Luffy Va a retroceder Se queda como enganchado Se aprieta Y sale otra vez Hacia la superficie Y ojo Caído Caído literalmente Soltando lo que es Es como si fuera Una tira cómica Entiendo que esto Quiere decir Que esto no va a ser Algo puntual De Oda Que le ha dado El puntazo De hacerlo en este combate Porque se aburre De dibujar el manga Y ya está Sino que cada vez Que veamos La quinta marcha Parece ser Que todo Va a tomar Como un tono Cómico Eh Caricatura Caricatura Caricaturesco Eso Todo va a tomar Como un tono Caricaturesco Prometo Que al igual Que aprendí A decir Loni Wambansu Sin decirlo mal Prometo Que aprenderé A decir Caricaturesco De una rápida Y sin pensarlo Oye Pues estaría guapo Que cada vez Que veamos La quinta marcha Aunque sea una situación Tensa Que se dé un toque Así Tío Me gusta Es que esto Hace a Wampis Tan especial Os lo juro Caído dice Ha sido un espectáculo Interesante Después de todo Tienes un límite Cierto No has podido Vencerme Cállate Dice Luffy Se ha desinflao ¿No? Ya no está Ya no está Tamaño Tamaño Gigantesco ¿A quién le dices Que tiene límite? No No Oda Oda por favor Danos un descanso Tómate La batalla Más importante De Luffy En serio Hijo de puta ¿Qué te pasa Oda? Es que es página Tras página Viñeta Tras viñeta Que no Dejas Descansarnos Se le ha ido Hostia Todo esto Coño Se le ha ido A la quinta marcha Oye Esto es serio Esto es gracioso Pero serio O sea A Luffy Se le acaba De ir A la quinta marcha Ahora ¿Qué va a pasar? Estoy cansado Dice Luffy Qué diablos eres Parece que Hostia Interesante esto Parece que Ahora sí Estoy a punto de morir Me siento muy agotado A ver Kaido dice Muere tranquilo Que se hablará Por mucho tiempo Sobre la batalla Que has dado No me interesa Que se diga nada De eso Dice Luffy Uff Espérate Espérate Que se está poniendo Interesante Muy interesante La cosa Después de todo Al morir Todos seremos Solo huesos Ay La risa de Luffy La frase de Luffy Referencia A la última estrofa Del saque de Binks A la última estrofa Del saque de Binks A la última estrofa A la última estrofa Del saque de Binks Binks Me he cargado a Ice Bueno no me lo he cargado Pero o sea Eso ya lo hizo Akainu Ahora Típico momento En el que no quiero bajar Quiero bajar Pero no quiero bajar Me cago en Dios Oda ¿Por qué metiste ahora una frase En verdad Es Luffy Tanto su cabello Como su ropa Se volvieron blancos Por eso parecía ser Otra persona Blancos Tenemos un color Tenemos un color Blanco Como un solo Sin embargo No 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 Mejor protagonista De toda la puta historia Del shonen Del manga Del anime De la novela De su puta madre en bolas Dios Vamos a tener el choque épico Lo parece Se vuelve a reír ¿Vale? Muy bien Eso es Este es el sonido Es que me gusta Me gusta Me gusta El rollito que tiene La Gear 5 Tío En la Gear 4 Luffy siempre está serio Y como enfadado Atrás de ti Luffy Luffy lo mira No Oda 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 No Oda Estás loco Tío Ese es Fer Define así Fer Oda Es que están saliendo Hasta los pinchos Del mazo Tío Oda Estoy flipándolo Con Oda O sea Como puede en un mismo Capítulo meter Tanta puta epicidad Y tanta puta comedia Tío Estoy flipándolo No puedo con él Ya me estoy flipando Porque ha cobrado Duele Y se pira corriendo Pero es que ¿Qué pasa aquí? Se le han quedado Las marcas de los pinchos Caído Sigue yendo a por Luffy Sigue cobrando Sigue cobrando Luffy El despertar El despertar Mira mira El despertar El suelo Luffy Ha cobrado Igual igual Tío No entiendo O sea Es que Luffy Vas a morir A este paso Tío 3 2 1 0 Vale 0 Luffy está normal Otra vez Girando Vale ¿Qué es lo que le ocurre Con este tipo Cuando cambia a blanco Es capaz De usar Tanto el color Del armamento Como el color Del conquistador Además de modificar Su entorno Dándole una libertad Total En la batalla Jamás había visto Tal cosa Increíble Pero no existe Nadie en el mundo Que sea capaz De vencerme Dice Kaido Que está muy guapo El combate Me está molando Muchísimo Un momento Un momento Le acaba de atravesar Le acaba de atravesar La cabeza a Kaido Se viene cara Ridícula de Kaido Se viene cara Ridícula de Kaido Vuelve a su ser Vale No le ha atravesado Como tal la cabeza Pues que cosa más rara Esto no Vale Pero vemos que Le ha metido Un buen puño Y que está utilizando A la vez El hack del rey El hack de armadura Efectivamente No es divertido Caído Es que Lo invade una gran emoción Luffy en estado puro Es que es Luffy en estado puro Me ha flipado el capítulo O sea De verdad os digo Nakamas Los dos capítulos anteriores Son increíbles Épicos Creo que nunca Me lo he pasado tan bien Leyendo un capítulo Como este Toda ha conseguido Por lo menos conmigo Lo que quería con este capítulo Y es que A la vez que disfrutásemos De un buen combate Nos riéramos Y consiguiera En un capítulo De una situación tan tensa Conseguir lo que quiere Oda A niveles generales Con su obra Que es reírse Lo ha conseguido Enhorabuena Los huevos De Oda Por En un combate Que sería El pain Contra Naruto En un combate Que sería Hasta contra el demonio De su puta madre En un combate Que sería All Might Contra All For One En un combate Que sería eso Pero en One Piece Como es Luffy Contra Kaido Que tenga los santos cojones De hacer lo que ningún mangaka Ha tenido los huevos De hacer en su obra Y es Plasmar Los valores de su obra Que en este caso Es algo tan peculiar Y difícil Como hacer reír Que lo haya plasmado En una obra Como esta Me parece Increíble Y apasionante Nos ha vacilado A todo el mundo Se ha reído Nosotros nos hemos reído Con ese vacile Y a la vez Ha desarrollado todavía Parte de ese gran combate Es increíble De verdad Y no es por comerle La polla a Oda Pero nada más Yo le como La polla a Oda Así Ya está O sea Simplemente es eso No hay que quedarse con Oye es un combate épico Hay que tomárselo en serio Pues mira Para eso tienes Otros 45.000 Sonens Así de claro One Piece Siempre lo digo One Piece Es una historia Diferente One Piece Es una obra especial Y aquí Una vez más Oda lo está haciendo ¿Quieres hostias importantes? Las has tenido ¿Quieres reírte? Lo has tenido Oda está siendo fiel A su manga Después de 1045 capítulos Está haciendo algo Que muy poco Autor Es capaz de hacer Y es Ser fiel A la obra Y ahora Nakamas Ya os digo No os vayáis Porque vamos a abrir Vamos a abrir Lo que Lo que Lo que nos ha traído Nuestro queridísimo Fire Arex Vamos a ver Lo tengo aquí Que ya os digo Que tengo bastante curiosidad Porque me ha dicho Que me voy a reír mucho Yo ya no sé Si tengo ya Depósito para reírme más O sea Porque después de lo que Del capítulo Que nos ha traído El puñetero Oda Es una botella de vino La cosa es ¿Qué es lo que me hará reír? Nooooo Nooo Nooo No! Si se me ha caído Noooo Nooo 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 Que iba a ser un vino de One Piece Yo creyendo que iba a ser un puto vino De One Piece No puedo, tío Te quiero, tío Un puto vino que se llama Goda, tío Goda Goda, soy feliz Soy feliz Ha tomado por culo, me lo suda todo Tengo un vino que se llama Goda Y tengo a Roronoa porro en figura Nakamas, me he pasado la vida, ya está Ya está, ya puedo morir en paz Punto, increíble, directo Me lo he pasado de verdad, brutal Es que es un gusto leer esto con vosotros Poder expresar, poder comentar Poder decir todo, en vez de quedármelo yo solo Tío, es maravilloso, de verdad Y una vez más, bueno, gracias Gracias Fire por la botellita de Goda Gracias a todos vosotros, Nakamas Y gracias a Oda por seguir creando La mejor historia jamás Jamás, jamás, jamás contada una vez más Muchísimas gracias por todo Sois increíbles Nakamas Nos vemos pronto Con muchísimo más contenido Y el domingo con la review Y posiblemente con la reacción También porque lo merece Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!